La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, este espacio de psicoanálisis con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas. Así que estamos en la sexualidad femenina. En este espacio de radio. Bueno, entonces he traído algo apropiado. Muy bien. Es un poema de Caribe Oliver Labra que tiene un libro publicado que se llama Libreta de una recién casada, que es muy, muy lindo y tiene varios poemas justamente donde va a hablar un poco de sus encuentros con la vida de casada. Entonces he traído el primero, el primer poema que dice, 3 de marzo. A primavera sonaban la notaría, el auto, la carretera y el alma y el mediodía. En medio de la mañana pusimos las firmas juntas. Nos casamos sin campana, sin flores y sin preguntas. Hacia la mano derecha cambió mi novio el anillo. Y no sé desde esa fecha tengo en la mano más brillo. Luego en casa, los retratos y el arroz y los saludos, su sangre haciéndose nudos, palomas y garabatos. Quinto piso, hotel decente, mi corazón como un pobre pájaro preso en un sobre. Y nos miraba la gente. La tarde estaba volcada y mi boca era tan poca que después de ser besada no me quedaba ni boca. Entonces quería preguntar, doctora, quería preguntar. Dígame, dígame. Eso de la de la recién casada, ya que estamos hablando de las mujeres. Del síndrome. No, no sé si digo esa entrega, ese deseo de casarse porque ahí la chica se casa enamorada. No todas se casan enamoradas. Digo que ahí ella se casa con una novedad, con la novedad que van al hotel y no sé qué, que festejan ese encuentro de manera íntima, pero que festejan las firmas. Poníamos las firmas juntas. Pero no en todos los casos es así. Ese descubrimiento, sí, bueno, te dejo que quieres decir algo. Bueno, pero sigue hablando de tu descubrimiento. Estás con el dedo ahí levantado. Solo levantado un poquitín. No te lo he metido por ninguna zona indecorosa. Solo he hecho así un poquito. No sé. Avisando que quería decir algo. Entonces, esa recién casada, esa recién casada, esa que se entrega, que quiere casarse y que lo consigue. Es decir, que se supone que ahí, como en el poema indica, consigue casarse con el muchacho que ella quiere. Es decir, que lo ha conseguido. Una triunfadora. Podríamos pensar. Después vamos a ver lo que hace con esa relación. Lo que consigue, claro. Triunfar para la psicoanálisis es permanecer. Porque salirte con la tuya. No todo el mundo tiene la posibilidad de casarse. De conseguir lo que desea. Pero muchos lo consiguen. Pero lo más difícil es mantenerse en el deseo. Trabajar para ese deseo. Transformarse con ese deseo. Y ahí vemos que está la dificultad y está la vida misma. Recuerdo que en los primeros programas, ya hemos pasado los 200 programas y nos vamos encaminando al final de temporada. Es decir, también a un punto, una puntuación. ¿Ya estás avisando? Por supuesto. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos. Pero sí tenemos que avisar de nuestras transformaciones actuales. Hablábamos del matrimonio, de la historia del matrimonio. No tenemos aquí ahora mismo los documentos donde los recordemos. Pero es cierto que es una producción histórica. Que no siempre se ha concebido el matrimonio como lo concebimos actualmente. También en la sociedad en la que estamos. Que también en distintas culturas se ha concebido de manera diferente. Y el papel de la... Bueno, pero que en todos los casos era una cosa que nació por lo comercial. Es decir, que era para asociar dos familias. En general, que era un trato comercial. Y que de alguna manera eso no se ha partido del todo. Es decir, que no hay el contrato con todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y hay contratos con separación de bienes. Claro. En general, todo comienza casi cuando una niña nace. Es decir, que es educada en sus primeros años de vida jugando con muñecas, jugando a juegos donde de alguna manera le van enseñando su papel de mujer. De mujer en el entorno de la familia, de mujer en el entorno o en la función de cuidar hijos. En esa ilusión de conseguir tu chico, tu príncipe azul. La idea de ese día donde serás la reina, ¿no? Ya empiezan con la comunión, donde te hacen ser una pequeña novia casándote con Dios o de alguna manera accediendo a un cierto compromiso como mujer con un pensamiento determinado. Una se sorprende que está sometida a esas normas sociales. Claro, no se da cuenta. Pero está sometida porque hace muchos años que la están preparando para que ella cumpla con las reinas. Las princesas cuando nacían en la familia real, pues la tenían así preparando para que pudiesen tener su papel de reina. Y del mismo modo, digamos, de cualquier mujer que también tiene que tener su... Antes has dicho muy bien que hay mujeres que se caminan al matrimonio enamoradas de su pareja y con la ilusión de compartir con ellos sus compromisos futuros y su tiempo futuro. que sabemos que no es fácil y que sabemos que no siempre lo que creemos sentir en los verdaderos deseos que abrigamos y ahí entra el psicoanálisis como un instrumento muy interesante de lectura. De lectura. Claro. Pero además encontramos muchas mujeres que están enamoradas de su ideal de mujer, de familia, de hombre. En el poema justamente se veía que ella estaba como descubriendo ese amor. Tenía una relación porque no se metía tampoco mucho con él, sino esa novedad que a ella le tocaba vivir. Se podía sorprender de la novedad. No es que iba a decir estoy cumpliendo mi sueño casándome con un hombre que es así, así como yo me lo imaginaba. No, sino que está descubriendo. Mira, que hemos vivido el casamiento de una manera que yo no tenía previsto. Pero fíjate que en los primeros años de matrimonio, a pesar de que haya parejas que llevan años de relación, esos primeros años de matrimonio marcan bastante el progreso de una relación de pareja. En los primeros tiempos de convivencia y donde ahora se modifica algo en lo psíquico, porque hay una estructura social que ha cambiado en uno, pues muchos tienen una grave crisis de pareja y abandonan ese supuesto proyecto, ese supuesto deseo de compartir o de estar. Y claro, sorprende cómo se llega a ese desengaño en esa apariencia, si se querían, si se llevaban bien, si lo hicieron nadie les obligó. Y claro, es muy complejo porque tenemos inconsciente, porque tenemos en nosotros una ideología que nos domina. A veces ni siquiera sabemos por qué, no sabemos realmente por qué nos casamos. Si yo quiero a ese muchacho, ¿por qué me caso? ¿Para cumplir con quién? ¿Estoy cumpliendo el deseo de quién? Realmente es mi deseo de casarme. Porque siempre a mí me sorprende viendo que esa institución del matrimonio es una institución que enseña más fracasos que éxitos. Entonces, ¿ese empeño a ir hacia qué? ¿Nosotros vamos a poder hacerlo? Nosotros vamos a poder lo que la mayoría de la historia nos ha enseñado, que es una institución que a nivel de relación amorosa hay muy pocos éxitos. Pero parece que estamos hablando más del matrimonio en la pareja. No, estamos diciendo que es bastante difícil, pero que incluso sin ayuda van, sin modelos, porque en general no pueden utilizar mucho a sus padres para decir voy a ser como mis padres que se quisieron, se llevaron niños y vivieron felices y están súper contentos y recomiendan a todo el mundo el matrimonio. Es que no, eso no. ¿Has visto gente que ha recomendado el matrimonio? Que recomiendan el matrimonio en general los padres para tener a la hija supuestamente protegida por un marido, que ahora vemos que tampoco es así. Ahora te maltratan. Además, incluso para el muchacho también, que tenga una madre que lo pueda cuidar porque él es un poco... Bueno, estamos poniendo las cosas muy mal. Yo creo que Carilla tiene algún otro poema. Vamos a ver qué dice Carilla. Es cierto, es cierto. Para ver si nos da ganas de casarnos. Así que sí, sí, tiene otro. 8 de marzo. Nos fuimos alegres a San Miguel. El domingo hizo racimos de olores desde un clavel. Blusa azul casi molada y falda color frescura. Fuera la tarde dorada, por adentro la locura. El cielo, fiesta de arriba, parecía tan cercano. Volaba una nube viva al alcance de mi mano. Pasó un pájaro con luto, un pájaro fatalmente. Algo me cayó en la frente desde su vuelo absoluto. Nada, te dije. No, nada. Tu corazón, pobre preso, me estaba tirando un beso que devolví en la mirada. Llegamos cuando la tarde era un lirio estremecido. Llegamos. Todo era un nido. Hasta era un nido la tarde. Alguna ráfaga inquieta trató de acabar el día, mientras tu amor me ponía con cuidado la chaqueta. Después el silencio, el suave silencio de oscurecer. Tú, melancólico y grave, y yo, como una mujer. El viento desbarataba mi pelo largo, insumiso, mi pelo color de haba. Ay, la caricia que quiso salirte la tarde aquella desde la mano con miel, cuando se borró una estrella en el cielo del hotel. Parece que Carida se lo pasó bien. Claro, que pudo disfrutar ella del amor, ¿no? Que ella... Claro, por lo menos dejó marca, por eso es importante escribir, porque a veces... Que ha tenido varias parejas, varios maridos, y que sigue escribiendo bien del amor, como una ilusión que a ella la mantiene viva y le hace disfrutar. Claro, es interesante, claro, porque incluso ella... Hay poemas donde habla que se le murió un marido, y entonces hay varios poemas donde para procesar, digamos, la muerte del marido escribe poemas donde expresa dolor, donde expresa que, claro, que el otro no está, o cuando hay uno que le abandonó, el otro que le engañó, pero ella lo pone por escrito, claro, después lo transforma en una belleza. Es que, claro, uno, cualquiera, viviría un amor así y se dejaría abandonar. ¿Tú también? ¿Tú también? Claro, por escribir un poema así. Hay que hacerse escritores. Claro, total. Ayer en un recital decía, es más fácil morirse que escribir. Pero es más recomendable aprender a escribir y escribir que morirse, ¿no? Pero que hay que ser más valiente para escribir. Bueno, es escribir y después publicar y después hacer circular las publicaciones. Es decir, que es un, ¿no? Se parte de un pequeño proyecto en la vida. Sí, porque escribes y lo guardas en tu casa a ver quién se entera. No, eso no es escritura, que es, eso no es, no se sabe lo que es. Es decir, que la escritura es para que todos podamos tener acceso a eso. ¿Estás preparando la publicación de un libro, Elena? Sí, ayer me dijeron, me dijeron. Lo tengo que tomar más serio, lo de escribir. Más en serio en el sentido de que hay que escribir sin pensar o juzgar lo que uno escribe. Que eso vendrá después. Vendrá después cuando uno publique o cuando uno se ponga en esa tarea de selección y cuando el tiempo también te venga a mostrar lo que pensabas. Es que no se puede hacer las dos cosas. No se puede escribir y juzgar lo escrito. Si no, no dejas que... No, es que no dejas, sino que hay uno que tiene que ganar. Y en general es el que juzga el que gana. Entonces, ¿sabes cómo te enseñan las películas que el amante intenta escribir una carta a su amor y entonces empieza la primera frase y ya que no está contento? Entonces, no pasa ni a la segunda, ¿no? Digo, ¿cómo se reprimen en lugar de dejarse escribir y, en todo caso, después trabajar lo escrito? ¿Tú recomendarías los talleres de escritura? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Es un bien necesario. ¿Por qué? Porque uno puede escribir una escritoria que no ha vivido. Porque, claro, yo te voy a contar lo que hice ayer, pero me voy a intentar transmitirte lo que realmente pasó, pero con la escritura no se puede. No se puede, ni se debe, ni conviene. Entonces, uno ya puede volar más con la escritura y contar una historia que no ha vivido. Y queda eso. Es mucho más interesante la vida que uno ha escrito que la que ha vivido. ¿Y te puedo plantear una propuesta para el próximo programa? Porque nos hemos quedado sin tiempo. Pregunta, pregunta, dime, dime. ¿Podemos hablar en el próximo programa de si merece la pena hacerse escritor, escribir? Si hay que abandonarlo todo para escribir. Bueno, pero no se trata de abandonarlo todo, hay que seguir alimentándose. No se puede escribir de la nada. A ver, vamos a ver si podemos ayudar un poco a los oyentes en el próximo programa y así seguimos hablando y escribiendo esta que es nuestra historia. Muy bien, de acuerdo, Elena. Un abrazo a todos. Lasexualidadfemeninaradio.com Lasexualidadfemeninaradio.com Nos pueden escribir, consultar y pedir lo que quieran. Les esperamos el próximo día. Un abrazo. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Música Música Música